Perdonen que me agrande Pero soy un barrilete cósmico lo más grande Navego contra el viento Haciendo al impasible me divierto Hasta que su objetivo complete Este jinete no se baja del cohete Por un campo minado de terreno peligroso Me esquive todas las trampas de osos Diariamente el sol fue mi testigo Y la luna la que me regaló el camino Me caí pero me levanté de la primera Como se levantan las flores en primavera Sin rasguños se hace pequeño el universo Cuando levanto mis puños Le dije a mi coraje antes que te di calambre Cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre Y los deseos me vieron nacer Y los árboles me vieron crecer Y el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar, me vieron ganar Me vieron ganar, me vieron ganar Si se desmayan mis rodillas, si se me cae el cielo Si se desfigura el día y se convierte en hielo Si mi sangre se torna color cobarde frío Si mi valor tiene el estómago vacío Si mis sueños se pelean con la suerte Puede que el fracaso abra los ojos y despierte Pero estoy preparada para los días salados Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída Más impresionante espera mi regreso y ya no corro Le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire y flota Voy contra todo, hago sudar al viento Y cada paso que doy va narrando un cuento Hasta mis hazañas se asombran La historia me persigue porque la convertí en sombra Y los deseos me vieron nacer Y los árboles me vieron crecer Y el océano me vio navegar Las estrellas me vieron cruzar Las estrellas me vieron llegar Las estrellas me vieron perder Las estrellas me vieron ganar Las estrellas me vieron correr Las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar Me vieron ganar, me vieron ganar, me vieron ganar Gracias por ver el video